Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Ya había hecho un video similar, o dos videos similares con este elástico que se ven de ustedes aquí, aproximadamente 50 a 40 centímetros de la alfombra. Lo he ubicado de lado a lado de la cancha para hacer el trabajo siempre con el elástico que implica la saltabilidad, implica desplazamientos, solo que hoy vamos a trabajar de espalda ahora vamos a trabajar en cuartetas. La parte inicial ya se hicieron activación y vamos a trabajar vallas pero con vallas más pequeñas para trabajar siempre la agilidad, la movilidad, el desplazamiento, posteriormente un poco de velocidad y pliometría que es importante. Hoy vamos a trabajar en grupos de cuatro las cuartetas siempre buscando variantes integrando la parte física con la parte técnica. Así que los invito a que vean el trabajo, gracias por estar siempre pendiente de mis ejercicios y espero pues que les guste. Esta es la cinta elástica ubicada acá y aproximadamente 10 metros podemos ver allá los conos o señalizadores que están separados cada cuatro metros. En cada cono va a ir una persona, luego viene el elástico y en el otro lado va a ir otra persona. Ya vamos a empezar. Ahorita están con los desplazamientos, con el trabajo de activación dinámica. Recordemos que el grupo con que trabajamos es un grupo de adultos, ¿verdad? Personas que normalmente no están entrenando, no han tenido una vida de actividad física y deportiva pero que están buscando retomar y mejorar su estado físico, atlético, su estado deportivo. Así que todos los ejercicios le vamos a adaptar según las características y conveniencias del grupo que estamos trabajando. después de hacer el trabajo de activación, el trabajo de calentamiento nos vamos a ubicar en grupo de cuatro. Observemos acá cómo están. Van a estar dos en los extremos donde está señalizado con estos conos. Uno acá, otro en el otro lado y dos junto con el elástico. Cada grupo va a ser de cuatro. Empezamos, la primera parte sólo es pasar, independiente de los grupos. En este caso dos de acá y dos del otro lado. Pasar, controlar, si es necesario parar y pasar o de primera intención sólo para entrar en calor. A partir de ahí vamos a hacer otros ejercicios y otras variantes físicas y técnicas. El primer ejercicio básico. Los dos de adentro saltan el elástico, vienen a buscar el balón, la devuelven por el piso, regresan al otro lado saltando el elástico. Este es un trabajo de cuarteto. Hacemos devolución por el piso, trata de estar coordinado de esta forma que los dos puedan saltar y desplazarse al mismo tiempo, devuelve el balón y cambiar la dirección. Trabajo técnico, físico técnico con la implementación del elástico. En esta variante ya no voy a cambiar de lado. Hago la devolución, voy de espalda hacia el elástico, toco el elástico, velo velocidad al frente, pase y devolución. Este es trabajo de desplazamiento. Trato de que el lanzamiento no sea tan fuerte para que me obligue a ir a buscar la pelota, devolverla de primero, desplazarme de espalda, tocar el elástico y hacerlo lo más rápido posible. En esta variante puede ser series de 10, una o dos series según usted como lo detecte que sea más determinante en su grupo de trabajo. Velocidad, desplazamiento, contacto con el elástico y voy al frente. Vamos a hacer otra variante, siempre con el elástico, sin pasar al otro lado, toco el elástico, viene el balón, lo devuelvo, paso por atrás de mi compañero, velocidad de desplazamiento, 6, 8 metros. Luego rápido, vamos Marvin, vamos rápido, el pase que no sea tan pegadito a él, ahí, el pase ahí. Toca, desplaza, velocidad, Marvin, vamos rápido, a la espalda, fuerte. Bien, vamos a hacer una o dos repeticiones, o dos series, perdón, 6, 8 o hasta 10 repeticiones de cada ejercicio. Velocidad, 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 dos series de 6 a 8 cada uno, vamos. Vamos. Que nos acerque tanto para dar el pase, a la mitad que te dé el pase. Ahí dáselo. Eso es. Otra variante, observamos ahora, pase, me acerco, devolución de borde interno izquierda a derecha, doy la vuelta al compañero, me llevo a la pelota, velocidad hasta el elástico, cambio de dirección, pase y sigo mi pase, y hago otra vez el ejercicio de devolución de borde interno a la espalda, y desplazamiento de velocidad hacia el elástico. Trabajo técnico que involucra también desplazamiento, contacto con dos piernas, velocidad y manejo de la pelota en conducción. Velocidad hacia el elástico, estamos utilizando solo prácticamente sin llegar a saltar con el otro compañero, solo estamos trabajando con uno ahorita. Pero hay múltiples opciones, múltiples variantes que usted va a utilizar según su conveniencia. Entonces, vamos, uno, dos, al espalda de mi compañero, llevo la pelota hasta el elástico, media vuelta, pase y vengo y repito nuevamente. Siempre la parte física entre los ejercicios, voy a hacer dos o tres variantes más, y pues la de y los demás se los dejo a su imaginación, pero siempre la fuerza de brazo, abdominales, dorsales, sentadillas, otro ejercicio, siempre los implementamos entre la sesión o los ejercicios de entrenamiento. En esta otra variante sí voy a ocupar a otro compañero, viene el balón arriba, la voy a parar de muslo, la oriento al otro lado, voy a pasar el balón por debajo del elástico, salto y voy al otro lado. Entonces, están trabajando los cuatro, observamos acá, recibo, muslo, pecho, oriento, voy por debajo del elástico, paso y cambio. El otro compañero al otro lado viene y hace lo mismo. Entonces, es un trabajo más degastante porque ya es más largo, es más intenso y estamos ocupando el elástico. Repito, control orientado del muslo, media vuelta, paso por debajo del elástico y salto al otro lado. Vamos a hacer seis, ocho o diez reflexiones, control orientado del muslo, media vuelta y paso. Vamos a mover por aquí para ver este grupo, control, media vuelta, pase y salto. Lo mismo hacia otro compañero, control media vuelta, blota arriba, la voy a buscar, muslo, pase y salto. Arriba, José, arriba. Mira, ahí va, ahí va. Mira. Vamos a hacer otra más. En esta vamos a parar de pecho, vamos a controlar, orientar, bajo la pelota y pase de aquí al otro lado. Acompaño con el salto y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Observamos, pecho, oriento, controlo, pase y velocidad. Lanzamiento con dos manos, pecho, oriento, pase fuerte por bajo y velocidad por debajo del elástico. Traten de no chocar con la pelota. Rápido, 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 fuerte el pase. El pase es desde el otro lado. Eso es. Vamos a hacer una sola repetición de ocho en esto. Nos vamos a hacer por aquí, como siempre, ustedes creando y generando el espacio para que ustedes crean otras alternativas. Las variables son múltiples, así que espero que les haya gustado estas últimas sesiones que he incorporado el elástico para ejercicios físicos y técnicos. Cuídense mucho y recordemos, trabajemos siempre para ser mejorados.